¿Tienes hambre? Aquí el almuerzo es muy bueno Claro, que bacanería Pero vení, vení Mira con disimulo, mira para atrás Toma que ir por la ventana Si pilla a esos manes, si alcanza a saber a esos manes Deja a motos que vienen allí Esos manes nos están siguiendo desde hace rato Yo desde hace rato los estoy viendo aquí por el espejo Y vos es que tenés problemas, ¿le debes a alguien o qué? Pero esos manes desde hace rato Si esos manes, vea, volteamos acá Si esos manes también voltean es porque vienen por nosotros ¿Por nosotros? Pero ¿cómo así que por nosotros, Carlos? Carlos, vos que están metidos vos, ¿o qué? Vea, los ahí vienen, ¿cierto? Ahí voltearon también Ahí vienen y también voltean Pero es que le debes a alguien, ¿no qué? Es que yo en estos días tuve un problema con un man ¿Cómo? ¿un qué? Y vos no me habías dicho a mí nada Ni Simba me habías dicho a mí vos también En una discoteca todo un problema con un man ¡En una discoteca! ¡En una discoteca! ¡Ella me, por Dios! Eso se volvió allá Se salió de control Y vos me habías dicho a mí Y vos me habías dicho a mí nada No me habías dicho a mí nada Calmao, calmao, calmao Calmao, sí, con los manes siguiéndonos Calmao, hombre Y nos están pegando, nos están pegando Rápido, rápido Nos están pegando Sí, sí, sí Agárrese, pa Agárrese, agárrese que va a acelerar ¿Qué dos manes nos están pegando? Sí, esos manes vienen ahí Ay, mira, hay uno que está sacando algo del bolsillo No, no, no ¿Sabes qué? Para ahí, déjame a mí aquí ¿No ves que vienen por nosotros? Para nosotros no Por vos Por vos, por vos No, no vienen por nosotros, papá Ay, hijo de madre Sí, que por vos Por vos, por mí no viene nadie Aquí no cerró otra Yo no tengo problemas Aquí no cerraron, no cerraron Ey, 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 déjame concentrar Yo manejo bien Vamos a un CAI 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 Pa, ¿dónde hay un CAI por aquí de policía? ¿Dónde hay un CAI? ¿Dónde hay un CAI? ¿Dónde hay un CAI? Déjame a mí aquí Dejame aquí Dejame aquí Déjame aquí Déjame, déjame aquí Que pares, que pares Y me dejes aquí ¿Cómo lo vas a dejar yo, Manés? También vienen por usted Por mí, por mí Las cuerdas que por mí Por vengasen de mí No es que esto es mi papá A nadie le llevo yo pues de me dejar Y que te quiebren el cundillo No, por vengasen de mí Lo cogen a usted Y ahí vienen No, no, no Ahí me dejas aquí Mira, mira, mira Ya vienen con otra moto No, 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 no Va a acelerar Agárrese duro el cinturón Agárrese Agárrese, pues ¿En qué problema te metiste? ¿Y con quién? Yo no sé quién era Esos manes Me la empezaron a montar allá en la discoteca Yo no me iba a dejar Ay, hombre Ay, hombre Qué huevo Con este, hombre Mira, pa, ya volteó para el otro lado Mira Al otro lado Está entregando un domicilio Un domicilio, yo me bajo más bien aquí Déjame aquí Ah, no Te quiebran el culo, amor Era más como de rápido Era más como de un domicilio Un domicilio Un domicilio Un domicilio Un domicilio Un domicilio